Música Buen día Adelante, buen día Buen día Hola, ¿cómo está usted? Bien Hoy nací hoy en este de Cabral Barahona Que bueno, que bueno Luis Artuari Es para informarle algo menoso Que pasó el viernes Por el estado A las 7 de la noche Con un corresponsal de aquí Ese muchacho le dieron dos tiros Porque supuestamente Lo confundió Él se llama Miguel Alcántara Y a mí lo que me indigna Es que las autoridades Aquí no han investigado ¿Y quién le disparó? Unos supuestos familiares Que hubo un señor que mataron alguna vez En la comunidad de Paul Pero fue un tal Mateo A él le fue a Mateo Lo fue a otro Mateo Y como le dijeron que este es Mateo Le dispararon A quemar ropa Oiganme usted O sea, una confusión Presuntamente Una confusión Entonces, pobre muchacho Que nunca ha tenido problemas Aquí, en un sitio Nunca se vea Ni nada Le dio un disparo Que le dañaron el colon Le dañaron la guerrilla Oiganme usted Doña Luisa ¿Cómo se llama? Doña Luisa ¿Cómo se llama el joven? ¿Cuál es el nombre del joven? Y nada Que el doctor Legal No está escuchando Bueno Pues muchas gracias Doña Luisa Luisa No nos escuchó Gracias Señora Suárez Gracias Muchas gracias Ella tiene alguna dificultad Para el retorno Antes de pasarte La siguiente llamada Quiero reportar Un vehículo Que se robaron Hace un rato En Cienfuegos Una camioneta Hilux 1997 Modelo LN88 Color rojo Placa L 277216 Se la robaron A Nicolás Ten Que es el propietario Él está pidiendo ayuda Para recuperar Su camioneta Que la necesita Tiene el 809 902 05 0157 Repito El teléfono De Nicolás Por si acaso Alguien quiere ayudarlo A recuperar Su camioneta 809 902 0557 Se la robaron A él En el día de hoy Buenas Tenemos llamada Buen día Mira Si usted ve Esa camioneta Toyota Hilux Por ahí Por favor Comuníquese No digamos Nueva vez El teléfono De Nicolás Porque Ahorita empiezan Los ladrones A llamar Y desde las cárceles Empiezan a llamarlo Mira yo la tengo Para intentar Quitarle el dinero A Nicolás Es verdad Vamos seguimos al aire Buen día Se fue Se fue Ahí está la otra 809-200-0138 Es su vía de contacto Fuera de la ciudad Sin cargo Mira yo quiero Compartir contigo Un comentario A propósito De lo que ayer Expresaba Un Productor De programas De televisión Del mediodía Sobre El caso De Marcos Martínez Si Marcos Martínez No es periodista No es periodista Y punto El colegio De periodistas No tiene que estarse Prestando A Defender a nadie Si Por el simple Hecho de que Hoy por ti Mañana por mi Que disparate es ese Cocodrilo Que disparate es ese De que hoy por ti Mañana por mi Si no es periodista El colegio de periodistas No tiene nada que Hacer en eso Pero además El colegio de periodistas Es una Institución profesional Ni siquiera De defensa De De En aspectos Económicos Por Dios Que disparate es ese Tú lo que estás buscando Es la solidaridad Contigo Cuando te toque Tenemos un Televidente en la línea Buenas Si Le escuchamos Adelante Gracias 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 Buen día Si Son muchas las quejas Sobre el seguro social Yo no sé que lo que está haciendo Sabino Valles En el seguro social Publicando unas páginas Y diciendo que están trabajando ¿Te tú lo sabes? No porque Que no se entiende Habla conmigo El desorden que tiene El seguro social Habla conmigo ahorita Después del programa Que te voy a decir Buen día Tenemos otra llamada Adelante Buen día Si Buenos días De Valle Santiago Buen día Buen día Buen día Buen día La denuncia De la huesta Junior Yo estoy En Turquía Y cuando Ella Vamos a suponer 100 euros Ella ya paga 30 euros Por mandarlo Y aquí En la huesta Junior Me han cobrado También 450 dólares De pesos Y yo le he preguntado Que por qué Si ya Ella pagó Allá Y lo que me han dicho Que es política De la empresa Por la transacción No sé Que hay de verdadero En respecto a eso Y yo he reclamado Y me han dicho eso Indague Indague Porque hay bancos En los que Su hermana Puede hacer la transacción A través de un banco Y le sale mucho más barato A mí me tocó En algún tiempo Enviar euros A Europa Precisamente Y lo hice a través De una institución Bancaria de aquí Y no fue tan caro Lo mismo puede ocurrir Ella Su hermana Enviarle desde Europa A través de un banco Oficialmente Y no va a salir tan caro Indague eso Pero yo no creo Que don Víctor Méndez Capellán Se preste a esas cosas Ojalá que eso se investigue Y que él pueda dar Una explicación pública Este señor Ha tenido la responsabilidad De decir El caso público Vamos a la otra línea Buen día Hola Se fue Muy buenos días No Se fue la llamada Usted tiene que sentarse Cómodo Esperar esa explicación Mientras tanto El televidente Lo que tiene que hacer Es eso Decirle a su hermana Que indague En un banco Una transacción A través de un banco Establecido Es mucho más barata Y mucho más segura Ahí está la llamada Buen día Buen día Saludos 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 Buenas Adelante Ramón Le escuchamos Bienvenido Ramón Gracias Es para hacer En robo Lo poco Lo poco que quede La iglesia Un llamado Al episcopado Dominicano Para que invierta En esa iglesia Y la reparen Que ahí se celebran Eucaristía A finza Para difuntos Obviamente Y entonces Ya prácticamente Ni siquiera Los asientos Deteriorados Las restadas Destruidas Y eso La pena Que un cementerio De carácter nacional Como era el Máximo Gómez Venga a una iglesia Que es un estado De deterioro Progresivo Que la pena Muchas gracias Y muy buenos días Gracias a usted Ramón Nosotros le vamos a mandar Le vamos a mandar Al arquidiócesis de Santo Domingo Algunos sacerdotes Del arquidiócesis de Santiago Los Caballeros Que son expertos En construir Iglesias El fuiquiti Es que tiene que arreglar eso Es el ayuntamiento Del distrito El fuiquiti Buenas Adelante Para saber Ajá Cuéntenos Que fue lo que pasó Sí No Habrá que ir allá Habrá que ir allá Al hospital de niños Ella está denunciando Negligencia Sí Y hay un caso Hay un caso Que lo tiene el periódico El Caribe hoy De una señora Que por un asunto De negligencia médica Se fue al palacio de justicia Comprobada La negligencia Ahí está comprobada En Estados Unidos Pero es la justicia La que no ha querido hacer nada En Washington Hay una señora Que tiene 25 años Reclamando justicia Frente a la Casa Blanca Así es que La señora de Santiago No está equivocada En su protesta Una última llamada Buen día Adelante ¿Cómo anda Junior? Sí Te escuchamos Junior Adelante Junior José Sí, ¿cómo estás? Estamos viviendo aquí En el sector de la ciudad Desesperadamente Una Un servicio de apagones Mire De aquí Ni luz no hay de día Ni de tarde Ni de noche Ni de noche Ahí está tu llamado Cuando uno va a donde Una tarde ahora El este de la noche Y el tramite No recibía a nadie Ahí en Buenos Aires Gracias Junior Gracias Ahí está planteada Tu denuncia Muchas gracias Pero que le pongan caso Ahí viejo Es de norte La gente no necesita Más indolencia En la Ciénaga Las quejas requerentes Ahora, muchacha Pero no es ella Es más arriba